Se oye el murmullo de las historias que recorren la universidad. Aquellos que las cuentan quieren que trasciendan. Necesitan un medio para que su voz sea difundida, que sus ideas reposen eternamente en el alma mater como un legado imborrable. Pero ¿cómo darle voz a estudiantes, profesores y personal administrativo para que puedan hablar de sus anhelos, actividades, investigaciones y proyectos haciéndolos visibles para todos sus compañeros? ¡Gracias por ver el video! Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a Telepedagógica, el canal de televisión interno de la Universidad Pedagógica Nacional. Estaremos hablando acerca de los programas que realiza y de los conceptos que aborda relacionados con el trabajo de los diferentes espacios académicos y administrativos de la institución. Bienvenidos. La televisión se ha convertido en un espacio de comunicación que ha convocado a las mayorías y les ha dado acceso a información, entretenimiento y opiniones. Aparte de los de tipo comercial, han ido surgiendo pequeños canales de menor cobertura que se han posicionado en las regiones, las ciudades, los barrios y las universidades. A través de ellos se ha dado acceso a aquellos que soñaban con tener una cámara en sus manos para poder contar una historia. El canal tiene unos objetivos específicos, los cuales se van cumpliendo, que son servir de red de apoyo también a los profesores, socializar todas las labores que se llevan a cabo dentro de la universidad, los proyectos, las conferencias, los invitados que se traen del extranjero. La universidad trae muchos invitados de otros países, hace intercambios. Es indispensable y fundamental en estos momentos entender que tanto la audiovisual como las nuevas tecnologías son lenguaje. Como lenguaje generan diálogos entre la práctica, entre el maestro, entre los alumnos. En este momento los jóvenes se relacionan de otra manera y ya esto es parte de la vida y están ya incorporados dentro del quehacer de los mismos estudiantes. El impacto de los medios audiovisuales es muy grande porque hoy en día todas las últimas dos o tres generaciones hacia atrás somos totalmente audiovisuales y mediante el audiovisual se nos transmiten ideas, se nos generan necesidades. Telepedagógica es un canal educativo en el que se involucra estudiantes, profesores y funcionarios para que presenten los proyectos e investigaciones que desarrollan en los distintos espacios académicos. Luego de una sencilla explicación de cómo trenzar, se les entregó fibras a los niños. Ellos se ubicaron por todo el salón, algunos en los pupitres, otros en el suelo o en las mesas, siempre buscando la posición más cómoda. Fue así como practicaron lo aprendido. Con la orientación de los realizadores del canal han ido aprendiendo a explotar el potencial informativo, recreativo y educativo del formato audiovisual que es la base de uno de los principales y más influyentes medios de comunicación como la televisión. Hace 10 años se contempló la necesidad de crear un centro de medios audiovisuales y multimediales cuyo propósito era desarrollar proyectos para los docentes que fueran apoyo a su práctica pedagógica con el apoyo del audiovisual y en ese momento el multimedia entra en boga y entra como un lenguaje, una convergencia de tecnología y también por supuesto de lenguajes. Se ha venido buscando con este proyecto es de integrar a toda la comunidad universitaria a los medios audiovisuales y a que puedan utilizarlos como herramienta y ojalá también como medio para educar. Ya los muchachos, los estudiantes requieren para sus presentaciones, para sus expresiones, para las sustentaciones de fin de semestre una gran cantidad de videos y en ese sentido pues la demanda ha aumentado y la narrativa también la han ido cambiando, la han ido adoptando otro tipo de o asumiendo el lenguaje audiovisual como tal. El canal también cubre las grabaciones de los diferentes eventos que organiza y en los que participa la universidad. Registra las prácticas pedagógicas de los estudiantes y sirve como medio de divulgación de los proyectos que realizan los docentes. Todo esto bajo la conducción de un equipo humano de cuatro personas apasionadas por el mundo audiovisual. Cada vez se acercan más a las nuevas tecnologías para presentar sus trabajos, para investigar y como medio de apoyo. Están aprendiendo a manejar este medio audiovisual en conjunto, dándoles alternativas de enseñanza y aprendizaje en las distintas áreas. Además, los alumnos están aprendiendo cómo desarrollar un producto audiovisual de alta calidad, ya sea para trabajos personales, trabajos de la universidad, propuestas audiovisuales de cualquier género. Hemos desarrollado unos talleres de producción audiovisual, los cuales son talleres de una semana, donde les damos lo básico para el desarrollo de un producto audiovisual y los vamos asesorando durante el proceso. Ellos van trabajando, les asignamos funciones y así logramos conformar un equipo técnico capacitado para desarrollar un programa. A través de Telepedagógica se transmiten capítulos de Historias con Futuro, el programa institucional de la universidad, especiales de canales como History Channel, Discovery Channel y la red ATI, entre otros. Adicionalmente, se produce un noticiero que informa a toda la comunidad universitaria sobre los eventos más relevantes, llamado Notipedagógica, del cual ya se han emitido 32 ediciones. El noticiero lo hacemos todo con estudiantes, los reporteros son estudiantes, son los que nos proponen los temas que ellos quieren que salgan en el noticiero. Hay varios proyectos que se están haciendo con estudiantes, como es el programa de Forma UPN, hay un programa de música que también lo hacemos con estudiantes y en general todos los servicios que se hacen acá, el 90% son solicitados por estudiantes. Y la idea es que ellos se apropien del canal. Nos dividimos las diferentes tareas, hacemos cámaras, editamos, realizamos guiones para los diversos proyectos que vamos desarrollando e involucramos, tenemos estrategias para involucrar y comprometer un poquito más a los estudiantes y a los profesores a integrarse a estos equipos de producción y desarrollar programas dentro de las áreas que ellos tienen, obviamente programas con enfoque educativo. Estamos haciendo campañas de expectativas, campañas de sensibilización social. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La diversidad cultural nos invita a la tolerancia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La comunidad universitaria ha tomado el formato audiovisual de una excelente manera. Cada día hay más profesores, estudiantes que integran el audiovisual a sus trabajos, a sus proyectos. Desde su creación, el canal Telepedagógica se ha preocupado por desarrollar diferentes formatos para mantener actualizada a toda la comunidad sobre el quehacer de la universidad. A través de su historia ha desarrollado noticieros, clips informativos y audiovisuales y ha registrado el acontecer cotidiano del alma mater. El canal ha estado desarrollando proyectos audiovisuales en cooperación con diferentes estamentos de la universidad. Uno de estos proyectos se llama En Forma. Estos proyectos se han empezado a trabajar con las diferentes facultades. Entonces nosotros en este momento estamos desarrollando un programa de deportes que fue denominado En Forma. Es un programa donde se trata de enseñarle a las personas, a los espectadores a realizar los deportes de una forma adecuada y también se les muestran los riesgos que tendrían si practican un deporte inadecuadamente. Se inició realizando un infomercial donde la idea era socializar los servicios que brinda el gimnasio a toda la comunidad universitaria. Este se lleva a cabo con la colaboración de la Facultad de Educación Física y la administración del gimnasio de la Universidad Pedagógica Nacional. Al mismo nivel que les mencionaba. Y el otro movimiento, el otro ángulo que maneja la máquina es ya la parte del deltoides anterior, toda la parte delantera del deltoides anterior. Tratamos de explicarles cómo se practica el deporte, qué se necesita para practicarlo, cuáles son sus reglas. Vamos y hacemos una práctica obviamente del deporte para mostrarles todo el deporte. Y dentro del programa también tenemos unos clips, unas cápsulas, las cuales denominamos sabías que para dar también datos curiosos. La idea es que sea un programa pedagógico en el que se enseñe la forma correcta de practicar un deporte determinado. El nombre de press militar se debe a que originalmente en los entrenamientos de la milicia de los Estados Unidos se requería desarrollar adecuadamente la musculatura del deltoides para que este soportara la carga del rifle en posición de pie cerrado y de igual forma para que al momento de disparar el rifle pudiera soportar el individuo la carga de este. Este programa logró vincular a los estudiantes de cualquier carrera y están trabajando con nosotros. Estamos trabajando deportes extremos y toda clase de deporte que nos brinda la universidad, porque aquí los muchachos tienen grupo de todo, tienen rafting, tienen espeleología, tienen escalada, mejor dicho cualquier deporte que quieras está aquí en la universidad pedagógica y nosotros vinculamos a los estudiantes para que participen en nuestro programa. Ya se han producido tres capítulos y uno de ellos está totalmente terminado. Estamos realizando un programa de música que pues va a explicar, empezamos desde ceros, de la historia de los instrumentos hasta lo más grande ya que son las composiciones de hoy en día, también vinculado con alumnos de cualquier facultad y los estudiantes han dado respuesta a esto, les gusta y están contentos con el trabajo que se está haciendo en telepedagógica. La música, rock, 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 tras el muro. Es sin duda la música, un mundo y su realidad. Ella es susceptible al mundo y el mundo a ella. De esa forma logramos entender la música más allá de lo que significa ser un simple género musical. A finales de la Segunda Guerra Mundial y tras la derrota de Hitler, Alemania está repartida y separada en dos. De un lado los comunistas soviéticos y del otro los aliados democráticos. Debido a las diferencias entre estos, se comenzaría la construcción de un muro que evitase el paso de alemanes de este a oeste y viceversa. Berlín estaba separada en dos. En el año 89 y tras diferentes acuerdos, se decide terminar con dicha separación. Alemanes de este y oeste se acercaron masivamente a derribar el muro que durante casi 40 años los había separado. En 1990, Roger Waters, ex músico de Pink Floyd para ese entonces, recibiría de la historia la posibilidad de plasmar su obra de Wall, El Muro, para la posteridad. Escribiendo y dirigiendo lo que sería la puesta en escena más grande y con mayor concepto para la música rock y para el mundo. Todos tenemos una historia que contar, pero no siempre encontramos el medio para divulgarlo o las personas que lo escuchen. El canal Telepedagógica, al igual que otros espacios universitarios y locales, quiere darle voz a todos los grupos sociales para que muestren sus trabajos y expresen su punto de vista. De aquí la importancia de consolidar una televisión universitaria que brinde alternativas a la comercial. ¿Y es que en Noti Pedagógica estamos haciendo casting para buscar nuevo presentador? Me parece buenísimo, ¿y qué hay que hacer? Es muy fácil, hay que venir a la sala B221, hacer el casting y ya. ¿Y en qué horario atienden? De 9 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Y cómo sabré que fui elegido? Mantente conectado al canal 3, Telepedagógica, tu alternativa, estaremos emitiendo el ganador. ¡Excelente! Unos años atrás la gente como que no creía que el audiovisual pudiera educar o sirviera como una herramienta para educar o como un medio para educar. Hoy en día hay más personas que han ido comprendiendo de que sí sirve. Hemos tratado de evidenciarle a la comunidad la importancia de tener un conocimiento sobre el lenguaje audiovisual. La idea es mostrar a nuestros docentes que a través del medio audiovisual se pueden generar cosas nuevas, cosas también prácticas para que una persona que está aislada de nosotros no se remita tanto a la teoría, lea y lea, sino simplemente con argumentos y con evidencias personales, podría decir, se demuestre qué es lo que el docente realiza en su práctica pedagógica y para qué le sirve. Entender los medios como lenguaje y no como un instrumento es lo que nosotros tenemos que entender dentro de la pintura pedagógica. O sea, son dispositivos que permiten generar otros diálogos, otras prácticas, otras miradas de abordar también el conocimiento. Entonces, lo audiovisual posibilita y enriquece muchísimo diferentes áreas del saber y yo siento que cada día la educación está alimentándose con lo audiovisual. El día de hoy reconocimos las experiencias alternativas a la televisión comercial que presentan los canales universitarios. A través del proyecto de Telepedagógica pudimos descubrir algunos trabajos académicos, investigativos y lúdicos que se dan en el interior de nuestras instituciones educativas y que pueden ser socializadas gracias a este espacio. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, nos vemos la próxima semana para seguir compartiendo más historias con futuro. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!